Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip, yo me llamo Yasmany y hoy en este video les traigo 20 productos que sí les recomiendo comprar o por lo menos considerar ahora que Sephora tiene sus descuentos del 10, el 15, el 20 y hasta el 30%. Ya saben que dos veces al año Sephora tiene sus descuentos en la primavera y en el otoño y estos videos ya son una tradición para mí hacerlos dos veces al año, no es ninguna campaña pagada con Sephora ojalá Sephora que esperas para contratarme, no, son productos que yo he comprado a lo largo de los meses, años y que ya les puedo decir con seguridad que sí vale la pena comprarlos para que usted los considere si es que necesita algo de esto. Tengo 20 nada más, tengo categorías de skin care, de pelo, de labios, protectores solares, lo indispensable para andar con un glow todo el tiempo. ¿Cómo funciona esto de los descuentos? Para los que no sepan, Sephora Estados Unidos nada más, que es donde yo vivo, tiene un programa que se llama el Sephora Insiders, no sé cómo se llama, en donde usted cuando va registra su nombre y su número de teléfono y cada vez que van a hacer una compra, den su número de teléfono y van a acumular puntos. Esos puntos los pueden utilizar para canjearlos por muestras o por productitos que tiene ahí Sephora todos los días o también puede utilizar esos puntos para que le descuenten dinero de su factura. Por ejemplo, creo que son 500 puntos, te dan 10 dólares de descuento en tu factura, que ya es algo. Así que si usted no está registrada, la próxima vez que vaya a Sephora, denle su número de teléfono para que vaya acumulando esos puntos y tenga derecho a los descuentos. Otra cosita, hay niveles dentro de los descuentos de Sephora. Por ejemplo, están los Insiders, que son los que se acaban de inscribir y no gastan tanto dinero al año. Felicidades a ustedes que se saben controlar. Pues ustedes tienen descuento del 10% de descuento a partir del 9 de abril hasta el 15 de abril. Para los que gastan un poquito más y compran más seguido, ustedes son los VIB y ustedes tienen derecho a recibir 15% de descuento a partir del 9 de abril hasta el 15. Los que gastan un dineral, los que no nos sabemos controlar en Sephora, creo que tienes que gastar más de mil dólares al año para que tengas derecho al 20% de descuento en toda la tienda a partir de hoy, del 5 de abril hasta el 15 de abril. Y todo mundo tiene acceso al 30% de descuento en todos los productos que son de la colección Sephora, de la marca de Sephora, por si se les ofrece. Y los descuentos empiezan hoy día a partir del 5 de abril hasta el 15 de abril. Así que vamos a ver estos 20 productos que tengo para recomendarles. Voy a irme por secciones o más bien por categorías para que no se me hagan bolas. Y vamos a comenzar con algo básico que es para los labios. Es que todo mundo batallamos con los labios. Yo sí batallo, siempre los traigo secos, pero me gusta que se vean hidratados y bonitos. Tengo esta mascarilla. Esta mascarilla es de la marca Patrick Tan, que es un maquillista, ¿verdad? Y esta mascarilla te la puedes poner en la mañana, en la noche, a la hora que usted quiera y guste. Simplemente se la pone en sus labios y se hidrata muy rico y deja los labios como que jugositos. No aporta color en lo absoluto, pero hidrata muy lindo los labios. Mira este pelo que traigo por acá, un gallo parado. Así que esta recomendada para usted, señora, que está por ahí buscando productos para los labios. Muchas gracias. Otro producto para los labios. Esos dos me encantan. Miren, este lo compro como cada seis meses porque me dura un montón. Pero estos sí los compro bien seguido, seguido, seguido. Son un serum para los labios de la marca Dior. Y este serum, sabe como a menta, no se lo deben de comer. Es blanco, pero desaparece lo blanco. Supuestamente deja los labios como que pompuditos y se vean un poco más voluminosos. Un poquito. Sí sucede un poquito, pero a mí me gusta por la suavidad que quedan los labios después de aplicarte este serum. Y este se llama el Lip Maximizer Serum de Dior. Y va a tener descuento por si se le ofrece. Luego, continuando con los labios, esto es lo que yo utilizo siempre en los labios para mantenerlos hidratados. Siempre, siempre, siempre. Ese es el que cargo conmigo a todos lados. Y este se llama Lip Glow. Y Lip Glow es un bálsamo hidratante, pero tiene algunos con color. Algunos sí. Este no tiene nada de color. Este es el 000. El que también está muy lindo y muy neutro, que le queda a todo el mundo, es el 001. Un toquecito de rosadito bonito, pero casi ni se nota el color. Este, este no tiene color. Este solo es para mantener la jeta hidratada todo el tiempo. Divino. Barato, barato no es. Así que por eso vale la pena comprarlos ahora que están en descuento. Cuesta como unos 40 dólares más o menos este, pero es maravilloso. Maravilloso. Ahí está. Con los labios, acabamos el día de hoy. Ahora, vamos a pasar con cuestiones de protector solar. Es que tengo tres protectores solares que sí les van a encantar y los tienen que utilizar. Uno que ya está bastante tiempo en el mercado, este de Tatcha, que se llama el The Silk Sunscreen. Este es una maravilla. Tiene color. Sí, señora. Tiene color. Es ideal para todos los tipos de piel. Tiene un color que parece que es muy blanco, pero nada que ver. Una vez que lo empiezas a difuminar, se ajusta bonito al color de tu piel. Se funde y queda divino. Así como que en un glow muy bonito. Funciona para todos los tipos de piel, pero si es algo costoso, como 60 y tantos dólares. Pero si a usted le gustan los buenos protectores solares, que no le queda la cara blanca, ni grasosa, ni brillante, este definitivamente le va a gustar. Es un gustito costoso, pero vale la pena. Créamelo que vale la pena. Otro protector solar, que este es mucho más nuevo y a mí me parece perfecto para las personas que se maquillan. Esas chicas que me dicen, es que ya me maquillé, necesito un protector solar que no me cuartee el maquillaje, que se vea bonito. Este. Este de la marca Murad es transparente. Tal cual. Transparentoso. Vean esto. Es un gel transparente. Ahí lo pueden ver. Y al momento de aplicarlo, se siente como una, ¿cómo se llaman esos productos que se ponen? Como un primer para el maquillaje, como a siliconado muy bonito. Y encima de esto, deja pasar unos 15, 20 minutos, ya te puedes poner tu maquillaje. Se va a poner, se va a ver divino encima de este protector solar. Es un SPF de 50, va perfecto para todos los tipos de piel y a mí me parece una buena opción para las chicas que se maquillan este fabuloso. O los que no quieren, a los que no quieren arriesgarse a un protector solar con color o uno blanco que te puede dejar la cara súper blancuzca. Esta es una buena opción porque es transparente de la vida. Así que ahí está, muy bueno. ¿Saben cómo yo utilizo este? En el cuello. A mí me encantan los protectores solares con color. Muchos tengo. Entonces, cuando me los pongo en el cuello y traigo una camisa, así como está, o un cuellito, pues se empieza a transferir el color y se ve horrendo, sucio, o sea, muy mal. Así que lo que yo hago es ponerme el protector solar con color en la cara y de aquí para abajo utilizo un protector solar transparente para que no corramos el riesgo de transferir el protector solar al cuello de la ropa. Ahí está. Otro protector solar que a mí me encanta. Yo, desde que miré que iba a salir este, yo estaba desesperado porque saliera. Y justo el día que salió, me arranqué hacia fuera a comprármelo. Esto es de la marca Super Goop. Y el protector solar se llama Protect Tint. Y si no me equivoco, tienen como 14 o 15 tonos diferentes, que eso es muy bueno. Bueno, yo soy en el tono. Ah, ya saben, me olvidó qué tono soy. Yo era, no sé. Pero yo soy en el tono. Por acá se los voy a poner en la pantalla qué tono soy yo porque ya se le borró aquí abajo el número. Y es, tiene color. Este sí es un protector solar que te queda la piel muy luminosa y te da algo de cobertura. A ver, tampoco es que te cubra mucho, pero sí hace que la piel se vea muy bonita. Y me encanta. Este, saben que los protectores solares con color son mi, son mi debilidad. Pero vean, sí queda la piel un poco más brillosona, que no le veo ningún problema porque te pones tu protector solar y luego lo matificas con un polvito y ya está. Pero este protector solar, buenísimo. También es ideal para todos los tipos de piel. Súper bueno. Me encanta que es súper práctico porque nos podemos ir a la vacación con él. Te lo pones en el bolsillo, en cualquier lugar y no ocupa espacio. Súper bueno. Súper, 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 súper bueno. ¿Qué otro producto tengo para mostrarles? A ver, a ver, a ver. Vamos a ir ahora con cosas, pues el pelo lo dejamos al final, ¿no? Vamos con productos para la cara. Saben que yo soy mucho de los mist faciales. Me encanta siempre tener un producto que yo me pueda poner así en la cara, que me refresque, que me dé un mist muy rico. Y este, yo siempre les presumo este producto. ¡Cómprenlo, cómprenlo! ¡Me encanta! Y sí, me encanta. Es de la marca Caudalie y el producto se llama Beauty Elixir. Es un productito que tiene unos ingredientes que ahorita no recuerdo, pero te lo pones y te deja la cara súper, súper, súper fresca. A mí me pone de buen humor siempre que me pongo este producto. Y si te maquillas, te ayuda a resetear, a resetear, a revivir tu maquillaje. Si no te maquillas, te ayuda a que tu piel se vea así como con este glow muy bonito, así este brillo, que para muchos de ustedes va a ser cara muy grasosa, para mí esto no es grasoso, para mí esto es como que un brillo saludable de la piel. Me encanta este producto. Recomendado. Todos los tipos de piel lo pueden utilizar. Y se puede utilizar de diferentes maneras. Después de limpiarte la cara, chun, 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 y ya antes de tus serums. Después de tu rutina de skin care también, o durante el día para refrescarte rico y sabroso, maravilloso. Y ahora que viene la primavera, el verano, que se pone súper caliente, este siempre está a la mano, todo el tiempo. Vamos a ir con las esencias faciales. Saben que a mí las esencias me gustan. No todas, pero me gustan muchas. Y esta ya tenía mucho tiempo que yo no la compraba, pero es una de mis favoritas. Yo recuerdo que la compraba desde que venía en un frasco de plástico. Ahora ya la Mer se puso un poco más elegante todavía de lo que es. Y nos la trajo en una botella de cristal que me parece fabuloso. Este producto se llama The Treatment Lotion. Y esto es como un tónico, pero es mucho más que un tónico porque tiene ingredientes anti-edad. Y tú te lo pones, después de limpiarte tu cara, tomas un poco de esto y te lo pones pa, 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 pa. Te súper hidrata la piel. Te la deja preparada para el resto de los productos que te vas a poner. Esto me parece un buen producto. Si usted quiere invertir en una buena esencia, en una buena loción que le hidrate la piel, se la deje glowy todo el día. Este es un buen producto. En todos los tipos de piel. A ver, este tipo de productos, si usted siempre ha querido comprarlos, vale la pena conseguirlos ahora que Sefora tiene descuentos. Porque pues nadie quiere pagar precio completo por un producto. Aprovechemos los descuentos. Este es una divinura, divinura. Dentro de la categoría de los exfoliantes faciales, que ya saben que yo soy mucho de exfoliante químicos. Me encantan muchísimos. Ácido láctico. Me encantan muchísimos exfoliantes. Este es nuevo. Yo cuando lo recibí, me fui para atrás. Me fui para atrás de la vida porque dije, ¿cómo es posible que puede existir algo así? Y nadie antes lo había hecho y nadie antes lo había mostrado. Este producto se llama Cashmere Peel. Y la marca es... Ay, es que no sé pronunciar la marca. Alguien que me ayude. Edim, Edam. Y Edim, Edim, Edam. No lo sé. Pero bueno, este producto lo que es, es un exfoliante químico. Una combinación de diferentes ácidos. Pero adentro, miren, es una leche. Es una lechita como si fuera un tónico o una locioncita coreana que es súper hidratante en la piel. Pero con el poder de un exfoliante químico como de un exfoliante de ácido láctico que a mí me encanta. Esta viene en esta fórmula lechosa. Que te lo pones en tu piel, no te irrita, no sientes que te arde, no se te pone roja la piel. Es súper amable con la piel, pero poderosa al mismo tiempo. Y es lo que me tiene muy emocionado. Yo estaba esperando por algo así desde hace muchísimo tiempo. Porque por lo regular, los tónicos o las esencias exfoliantes químicas que existen son muy fuertes con la piel. Esta es todo lo contrario y ya ocupa un lugar muy especial aquí dentro de mi corazón. Y siento que ya no lo voy a soltar y este no es tan caro. Está como en los 40 dólares. Comparado a los otros que pueden llegar a costar 80, 90, 100 dólares o más. Esta es una maravilla. Y lo utilizo en las manos también. Tal cual como miraron que lo hice. Maravilloso. Eso se podría utilizar tres veces a la semana posiblemente. Incluso sus instrucciones dicen que también en la mañana lo podrías utilizar acompañado de un protector solar como siempre. Yo solo lo he utilizado de noche y me encanta. Me fascina. Ok. Antes de llegar al pelo, otro producto más. Que este a veces lo quiero agregar y a veces no lo quiero agregar. Pero sí lo voy a agregar porque muchos de ustedes me preguntan que si vale la pena comprar la crema Lamer. Que es carísima de París. A ver. Sí vale la pena. A mí me encanta. Yo cuando tengo la piel destrozada, de reseca, deshidratada. Esta es la única crema que salva mi piel. Yo no la compro todo el tiempo. Trato de comprarla cuando hay estos descuentos. Pues para que me salga más económica. Yo me ahorro hasta el 20%. Así que vale la pena. Así que esta crema de Lamer sí vale la pena comprarla. Ahora con descuento. Principalmente para los que tienen la piel muy reseca. Muy deshidratada. O una piel muy madura que necesita hidratación máxima. Esta crema yo creo que sí vale la pena. O también para esas personas que siempre han estado viviendo con la duda y la curiosidad si vale la pena comprar productos Lamer. O que siempre han querido comprar pero que no quieren pagar el precio completo. Esta puede ser la oportunidad para que les salga un poquitín más barato. Ahí se los dejo. Ok. Ahora sí vamos con el pelo para aventajar. A ver. Saben que yo tengo un pelo muy complicado. Ahora lo tengo corto. No está tan complicado. Reseco, crespo, con frizz naturalmente. Este serum yo lo vengo utilizando hace muchísimo tiempo para el pelo. Es un serum que solo se pone de noche. Te bañas o no te bañas. Te lo pones en tu cabecita todas las noches. A mí me ha ayudado mucho a que se vea mucho más hidratado durante el día. Lo veo como que también más fuerte. Como que va agarrando un brillo muy bonito y se ve bien protegido. Este es de la marca Keras Tase. Y el producto se llama 8H Magic Night Serum. Maravilloso para todos los tipos de piel. Serumito. Si usted se pone serum en la cara, ¿por qué en el pelo o no? Luego, este. Que bueno. Este producto yo también ya les he hablado cañón de él. Este es de la marca Color Wow. Y ese es un producto que tú te pones tres veces, perdón, cada tres lavadas o cada cuatro lavadas. Te lo pones en tu cabecita, te lo secas y después lo planchas. Tiene que tener caliente para que se active. Te deja el pelo súper, súper suavecito, liso. Que también está la versión para el pelo con chinitos, con rizado. También lo existe. Pero yo lo compro para alisar el pelo. Brilla tan bonito que dura como tres o cuatro lavadas. Y hay que repetir el efecto. Este es súper bueno. Este que yo tengo es el Extra Strength. Este es como para suavizarlo todavía mucho más. Pero está el normal. Y luego está para cabellos rizados también. Ahí se los dejo. Sí, vale la pena. Hay que saturar muy bien el pelo después de lavar. Y luego secadora. Hay que poner tensión. Y luego plancha para recibir el mejor beneficio. Súper, 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 súper bueno. Y de esa misma marca. Este me encanta. Ahora me lo voy a poner. Este se llama Mystical Shine Spray. Este es un spray para darle brillo al pelo. Mira, quiero que vean. No te lo deja ni duro. No te lo deja ni crespo. Nada. No le quita volumen. Pero simplemente huele muy rico. Y te da un brillo divino a toda tu cabellera. Muy bonito. Y este yo me lo pongo como que una vez al día. Nada más en las mañanas. Y ya está. Brilla muy bonito el pelo. Y más cuando hay sol. Bueno, se ven destellos de luz increíble. Uno más para terminar. Bueno, tengo otros más. Esta mascarilla. La K18. Madre mía. Es que está tan buena. La marca se llama K18. Y el producto se llama Live In Molecular Repair Hair Mask. Este producto yo lo probé por primera vez hace un año o poquito más de un año. Y me ha encantado. Te lo pones unas dos veces a la semana en el pelo en lugar de tu acondicionador. Te lavas tu pelo. No te pones acondicionador. Secas. Sales y te pones esto. Cuatro minutos. Y después de cuatro minutos ya sigues aplicarte lo que tengas que aplicar. No se enjuaga. No se lava. Lo utilizas en lugar de tu acondicionador. Pero en el cabello ya medio seco. Te lo pones. Dejas pasar cuatro minutos. Y luego ya haces lo que tengas que hacer. O planchar. O secar. O poner cualquier otro producto. Van a ver la maravilla. Quedas. A mí me. Es que este producto. Yo no sé qué haría sin este. Y sin este producto. Son súper buenos. Incluso este. Solito puede hacer el trabajo de este. Pero a mí me gustan ambos. Este es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Si es algo caro. Cariñosa. Como setenta y tantos dólares. Por este tamañito. Pero hace magia este producto. Es estupendo. Estupendo. ¿Qué otro producto tengo? Tengo dos más. Bueno, uno más. Dos. Tres más, perdón. Varios más. Este perfume para el pelo. Nos encanta oler rico. A mí me encanta oler sabroso. Y también algunas veces. Principalmente cuando viajo. A mí me gusta que el pelo huela muy sabroso. Y ese es un perfume para el pelo. Nada más eso. Es de la marca Jisoo. Y huele a rosas. Huele como a flores. Huele como a rosas. Huele muy rico. Este yo lo utilizo principalmente en las noches. Si ese día no me lavé el pelo. Pues me pongo un poquito de esto. Me voy a dormir. Y a la mañana siguiente amanece oliendo sabroso. Y más ahora en el verano, primavera. Que los olores para mí son bien importantes. Me gusta que mi cabeza huela rica. Y este perfume es divino. Huele a perfume de señora. Sí. Pero prefiero oler a señora. Que oler a rata vieja por ahí. No, no. Huele muy rico. Un perfume para el pelo. Luego, productos físicos que no tengo conmigo. Esta crema que están viendo acá. Yo ya la utilicé por mucho tiempo. Y estaba esperando los descuentos de Sephora para comprarla. Esta crema es de la marca Peter Thomas Roth. Y se llama la Water Drench. Es un tipo gel cremoso que te lo pones en la piel y te queda. Hay videos donde yo les he hablado de esta crema súper brillosa. Muy bonita. Es para todos los tipos de piel. Y al ser un gel, hasta las pieles grasosas se pueden beneficiar de esta crema. Súper, súper buena. Por si están buscando una crema hidratante nada pesada. Esta es una opción para ustedes. ¿Sale? Luego tenemos las máscaras LD. Que saben que yo soy adicto a ponerme una máscara LD roja en mi cara. Por lo menos tres veces a la semana. Aquí hay dos opciones. Yo solo he utilizado la azul de la marca Higher Dose. Que ya está en Sephora. Súper buena. No es que son baratas. Son como $380 dólares más o menos. Pero al tener descuento se ahorran algo. Esa es una muy buena opción. A mí en lo personal no me gusta el color azul en esa máscara. Pero es una buena máscara. Otra opción podría ser la del Dr. Dennis Gross. Que yo tampoco la he probado. Fíjate. Sí quisiera probarla. Pero ya tengo otra. ¿Como para qué? Pero si usted no tiene y quiere comprar. Esta podría ser una buena opción. Me gusta lo estética que se ve. Los colores que tiene. Como $400 y tanto. Pero hay descuento. Por si está buscando una máscara de luz LD. Para tratar sus arrugas. Sus manchas. Y producción de colágeno en la piel. Muy buena opción. Y la última opción son los perfumes. No les voy a decir exactamente cuál perfume. Porque los perfumes son algo muy personal. Usted tiene que ir hacia afuera. Ver qué perfumes tienen. Y comprarse el que se le ofrezca. Porque también tienen el descuento. Yo me voy a comprar este de la marca Tom Ford. Que se llama Lost Cherry. Huele rico. Y es un perfume que sí o sí me lo compro todo el verano. Todos los veranos compro ese perfume. Así que ahí están. Son mis 20 recomendaciones de productos que podemos comprar en Sephora. Que yo les recomiendo así con los ojos cerrados. En estos tiempos de ofertas. Dudas, preguntas, comentarios y hasta mentadas de madre. Acá abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.